A mí, querido Ate, vosotros seguro que ya le conocéis, ex-pelotari, y has hecho vibrar a muchísima gente, por ejemplo, en Labrid. Ahora te dedicas a una funeraria, explícame, porque es que yo estoy como loca también. ¿Cómo se pasa de ser pelotari a ser gerente de una funeraria? Bueno, sí, hemos montado una funeraria, ¿no?, que se llama Izarra, Izarra Tanatorio. Y, bueno, yo cuando jugaba pelota, pues, mala suerte, en mi mejor momento tuve una lesión, estuve dos años, bueno, operándome, visitando todo tipo de médicos, intenté volver, y en julio, pues, me hicieron ya una despedida, porque ya no podía jugar más, ¿no? ¿Una despedida? Sí, una despedida muy bonita. ¿Como esta que vamos a ver? Sí. Vamos a verla. Compañeros, ¿está? Bueno, ahí estamos, ahí estamos viéndolo, un año después, ¿no?, de tu retirada. ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues, uno de los más emocionantes, ¿no?, de mi carrera. Así que es verdad que ya me había hecho la idea, yo ya había tomado la decisión dos o tres meses antes de este día, pero esperamos hasta San Fermín, porque, bueno, para un agarro como yo y para un pamplónica como yo, pues, San Fermín es especial, ¿no? Entonces, el día 7 de julio es especial. Y, bueno, pues, estaba bastante emocionado, pero, bueno, al haberme hecho la idea, pues, la verdad que lo tomé como un regalo y lo aproveché al máximo. El día más duro fue el día que decidí que ya no volvía a jugar a pelota, ¿no? ¿Cómo se toma esa decisión? Bueno, se toma viendo que, bueno, es que se toma con el tiempo. Al final la vida te cambia momento a momento, ¿no? Pues, en el mundo de la funeraria, también, en la vida y la muerte, ¿no? Estás en constantes situaciones de muerte que ve que las personas tienen su vida normal y de repente llega la muerte y todo eso te cambia la vida, ¿no? En este caso también. Yo veía viendo, mi caso era diferente, porque sí que es verdad que una lesión me cambió todo, pero yo ya con el tiempo fui viendo que la mano no iba a mejor y que quizás lo tendría que dejar. Y tú te has ido preparando, quiero decir, tú has tenido mucho éxito como pelotari, pero dices, ojo, que puede venir una lesión, que esto también tiene su tiempo. Tú te has formado, ¿no? Sí, sí, siempre lo tuve. Claro, además, en casa siempre me han inculcado que la pelota era mi sueño y mi primer... a partir de una edad mi primera tarea, pero que tenía que estudiar. Entonces, bueno, mi madre desde el principio me dijo que tenía que estudiar, mi padre también, empecé a estudiar Derecho, saqué la carrera conforme jugaba pelota y, por suerte, cuando lanzamos este proyecto de Izarra, pues ya tenía la carrera terminada y, aunque siempre tuve claro también que quería emprender y que yo quería dedicarme al mundo de la empresa y quería gestionar empresas, pues nunca sabes qué proyecto llevar a cabo, ¿no? Por suerte, tuve gente alrededor de mucha experiencia que vimos que había una posibilidad de cambiar el mundo funerario y, sobre todo, el servicio funerario y el concepto de la vida-muerte y nos metimos ahí, ¿no?, con un proyecto de un carácter especial, intentando acercar un poco el servicio funerario a la gente, que la gente se sienta acompañada en ese momento. Entonces, Miquel, pero tú imagínate, tú eres una cara muy conocida, llegas en un momento duro, durísimo, se ha muerto un familiar, un amigo, una persona querida y van a contratar los servicios de la funeraria. ¿Se encuentran contigo? A veces sí y a veces no. Somos un equipo de varias personas, tengo gente que lleva 15, 20 años en esto, pero hay momentos en los que si te toca ir... ¿Y te ha pasado? Es decir, el momento más duro es decir, pero si te es mi querido Ate. Sí, pero bueno, que Navarra es un pueblo al final, nos conocemos todos. Que Navarra es un pueblo, que es un continente, que lo dice la Jota. No, nos conocemos todos y al final, pues la gente en ese momento, lo único que está pensando es que tenga en frente a una persona que le entienda, que le respete, que empatice con ella y que le dé esa cercanía y ese cariño que necesita en ese momento. Si cada persona es diferente, como cada familia es diferente. Entonces tú tienes que adaptarte a lo que cada familia quiera. Unos tienes que hablar, otros tocar, otros escuchar... Pues esa cercanía, desde luego, que la transmites. Miri Esquer, muchas gracias.